Va, chaval, espero que pille la motosierra, tío, eso es... No, 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 chanchorizo, déjame probarla, pedazo de cerdo Javier no la ha probado Pero no tienes que ir tan zumbado, tío, hay cosillas que hay que buscar, tío, hay que... ¿De dónde la sacaste? ¿Dónde la encontré yo, la motosierra? Ah, claro, no me lo va a decir No, es que no me acuerdo Ah, sí, en una tienda de campaña Como una tienda de campaña Una tienda de campaña Sí, 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 ahí la encontré Y la katana en el suelo Katana en el suelo... Eh, vosotros, ¿podéis bajar el puente? Yo no tengo subtítulos porque ya entiendo todo el inglés Yo sí que lo tengo puesto Y mira, yo sé que voy a ir a Estados Unidos A ver Oh, pipa Recoger botiquín Bueno, bueno, bueno A ver, a ver si dejas algo, ¿eh? A ver, a ver Si no tengo nada Chaval Lol, lol, lol Botiquín No tengo nada, tío Mira, me voy a coger el hacha Eso es, hacha, hacha en mano ¿Sabes qué me da asco? Que no se puede apuntar, tío Esto sí que es cierto Igual que el counter, tío Bueno, el counter te dan un franco Y no te dejan apuntar con el franco Vale Venga Venga Matar zombies, eso es Objetivo a matar zombies Objetivo a matar zombies Objetivo a hachazos Hachazos Bueno, mira a ver si me disparas, pedazo de cerdo Chaval, mi peor enemigo lo tengo en casa En casa no Bueno, en casa no Pero vamos En Skype Que es prácticamente lo mismo ¿Ese ha sido una pierna? Sí, sí, sí Mira el hueso, tú Que gore Parece el de los sanfermines Que salvajes, tío Hostia Vale, espérate un momento ¿Cómo has saltado? Eh, con espacio Lol, no tengo arma Pensaba que tenía las pipas de secundaria No, es que has quitado con el hacha, tío Estoy teniendo problemas, eh Estoy teniendo problemas Yo no, yo no Estoy teniendo problemas Yo no Madre mía Un hockey está montado a sergio patín No has tenido problemas, no Espérate que te ayudo, te ayudo, te ayudo Aquí viene el descuartizador Vale A ver Más conocido como Gimli Vamos a buscar por aquí Que normalmente suele haber alguna cosilla Eso es, tío, la moto sierra Eh, no No hay nada por aquí No hay nada No, nada, nada Vale Eh, mírame, mírame Guapa Toma Buah, no le he quitado la cabeza, tío Sí, pero no le he quitado la cabeza, tío A mí me gusta que quites cabezas, tío Tío, tú eres gore, eh Madre mía Tú, vamos Pisa fuerte ¿Cómo se agachaba uno aquí? Con el control En este juego Joder, tío ¿Quién lo pone en el control? Es que es súper incómodo Mira, aquí tienen que haber cosas Es típico ¡Viva la escopeta! ¡Escopeta! ¡A me dejáis a dudar! Espérate, esto era más divertido Sí, esto era más divertido Con el silenciador Aquí tienen que haber cerdos Sí, bueno, sí ¿Esto era...? ¿Esto explotaba? ¡Hostias! Sí, coño Explotaba, explotaba A buenas horas Joder, era para comprobarlo Vale, aquí no hay nada Oh, ¿qué es esto? Medicamentos Me voy a drogar Medicamentos, medicamentos Oh, ¿droga? Compártela, tío Es vicio, es tóxico, tío Pero me engancha ¡Me cago, güey! ¡Han hecho un gordo, un gordo! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Lanzagranadas! ¡Mira a ver si me ayudas, eh! ¡Pedace de seco! ¿Pero cómo quieres que te ayude? Te ayudo, te ayudo Ya está, vale Un chaval reviviendo Madre mía, pero qué compañeros tengo, tío Joder, te ha metido la esquina, tío ¡Maya, un gordo y se quitan, chaval! Joder, pero te ha metido la esquina ahí Te ha violado la esquina, tío Tengo un lanzagranadas, Sergio, tío ¿Me ha chorizado el subfusil? Ahí está, el subfusil puesto, perfecto Vale, esto nos hemos... Aquí no hay nada ¿Qué es esto? Aquí tampoco hay nada Vamos a abrir la puerta Aquí que hay Bomba casera, chaval ¿Qué? Bomba casera Tío, aquí no hay nada Abre y cerra la puerta Uy, 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 uy ¿Eh? Ábrete Ábrete, aquí que hay Ábrete, se chamó Ábrete al juego, tú, ah, justo Vale, perfecto, no hay nada, tío ¿En serio? Te tengo que enseñar, Francisco Empuja ¡Oh, eh! ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! ¡Uy, chaval! Me he cagado el boomer Mira, mira cómo ha quedado Esto no me huele nada bien, tío Esto ¿Por qué hay tanta lluvia Que nos impide ver eso? ¿Lo harán a posta? No, 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 no No, no, que va Es casualidad Vamos a seguir al patinete ¡Me cago en! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¡Me han enganchado, me han dicho! ¡Uy, uy, uy! Están enganchando a todos ¡Yo me he quedado atascado! ¿Qué es esto? Mierda, mierda Me he quedado atascadísimo Me han dado a matar, me han dado a matar ¿Te van a matar? Sí, te han matado, me han dicho Espérate que voy Voy a la carga, voy a la carga Te han untado, creo, ¿eh? ¡No! ¿Qué pasa si te matan? Me han morido, chaval ¿Qué pasa si te matan? No sé, me han morido, tío ¿Te han muerto? ¿Te han morido? Sí, me han morido, tío Te han morido, tío Buah, hasta el punto de control Espérate, el punto de control saldrá ahora Porque esta es la misión chunga, ¿no? Después de todos los chungos Sale la victoria, tío Tío, tranquilo ¡Eh! Aquí hay líquido verde, moco verde Esto no me inspira confianza No, pero en la pañera siempre hay armas, tío Quiero una motosierra, Sergio Igual no hay en esta misión No sé Ah, igual no hay Siempre hay motosierras, tío La motosierra es la clave ¿Eh? ¿Eh? Sergio Patín ¡Buah! Estoy dentro, estoy dentro Estás dentro, estás dentro Vamos Has reaparecido Vale Buah, una AK, chaval ¿Una AK? Sí Una AK A ver ¡Oh! Potencia En estado puro ¿Qué hay? Aquí no hay nada Vente para aquí Vale, a ver Vamos para allá ¡Oh! Vale Cuidado con la espalda que hay un hockey Una granada Ah, no, es vida Este es Hijo puta ¡Me cago en! Cuidado Te unta siempre, ¿eh? Sí, qué cabrón, tío Te pillan por la espalda del cerdo, vamos Puto mono de mierda ¡Otro, otro, otro, otro! ¿Dónde? Mira cómo viene a por mí el pedazo de mono A ver A ver Ahí estás, vale Huyamos Cuidado con los hunters, hockey, esos, tío Hunter, hockey Hunter, hockey, tío Es de toda la vida Tengo miedo, tío Al que está cantando no le hagas ni puto caso No disparas a eso ¡Me quemo! ¿Pero que has hecho pedazo de cerdo? Nada Que yo no he hecho nada ¿Qué voy a hacer? Es la radio, tío Un ampli, chaval Un ampli, un ampli, tío ¿Eso qué es? Un ampli Ficador ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Sergio! ¡Moco verde, moco verde! ¡Moco verde! ¡Moco verde! Te había visto el tío, pero ya se ha aparecido Vale, vale, vale ¿Qué? ¿Cómo me ha matado? Hoy están untando Estás siendo el lastre hoy, ¿eh? No, pero Igual tenía poca vida, ¿eh? No me he dado cuenta Estás siendo el lastre Del equipo Vale Joder Es que con la vida que tengo Normal que me maten Normal, tío Cúrate, cúrate un poco Es que no tengo nada Venga, te curo yo ahora Bueno, no Espérate porque Bueno, sí, venga, te curo Va a ser bueno ¿Te curo? Ah, no sé qué he hecho Pero no te he curado una mierda No No me has curado nada Eso te aseguro Madre mía Espérate un momento Ahora verás Es que esto es una joya de jugadilla también, tío Cooperativa, ¿eh? Sí, está bien Es en plan Super Gore, tío A matar Me recuerda un poco al Wolfstein Sí, sí En algunos aspectos Esa acción directa Sí, esa acción directa pura y dura, tío Vale El de Wolf pinta parecido, tío Pinta parecido también, sí, sí Vale Perfecto ¿No avanzamos? Joder, es que A ver, tío Guau, chaval Si viese la vida que tengo Entenderías por qué me matan Aquí, aquí te hace que hay cosas ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío? ¿Dinamita? Tengo dinamita Dynamite Dynamite Vale, perfecto Aquí hoy en una tienda de campañas Donde hay cosas Sí Un hacha especial ¡Oh, una katana! ¿Una katana? ¿Una katana? ¿Esto qué es? Un franco, tío ¿Pero qué es esto? ¡Ay, mira! ¡De frivoladores! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Dinamita? ¡Buah! ¡Dinamita infinita, Sergio! ¡Eh, eh, eh! Vamos a ver cómo son los fuegos artificiales en este juego ¡Oh! Me encanta ¡Dinamita infinita! Ah, mira, mira, mira Claro, por eso nos dan dinamita Porque hay un cerdo por ahí Vale, chaval Tengo una katana, Sergio ¿Qué te parece? Bien Voy a darle uso ¿Dónde está el cerdo? Tengo dos de vida Mira, aquí hay cerdas Cerdo no sé, pero cerdas vamos ¡Buah, chaval! Soy un maldito ni... ¡Ah, hay un gordo de esos, Sergio! Tengo uno de vida, tío ¡Uno puto de... ¡Hay un gordo de esos! ¡Dinamita! ¡Trae dinamita! ¡Trae dinamita! Sí, traigo, pero es que no puedo ni correr ni nada, tío Tengo uno de vida ¡Gordo, chaval! ¡Buah, chaval! ¡No vienen! ¡No vienen! ¡Qué va! ¡Polines! ¡Polines! ¡Joder, chaval! Es que nadie tiene para curarme, tío Yo no tengo vida, ¿no? Espérate, yo tengo un defibrilador Pero no sé para qué es Te veo lisiado, eh ¡Joder, lisiado! No necesitas reanimación, vale O sea, esto es lo que es para salvar a la gente ¡Ah, sí! Está aquí ya esto Y la punta de control Venga, cogemos esto Nos curamos un poco con los potiquines Por honor, tío A ver Por honor Yo me he salido ya y todo Curando a un compañero ¿Eh? Volveremos, eh Volveremos ¡Ah, bien! ¡Se ve tonto! O sea ¡Qué buena! Para terminar el capítulo de puta madre Tengo uno de vida Y en vez de ponerme para mí Le curro al compañero Bien, hombre ¡Qué bien, Sergio! ¡Qué bien! Hashtag Ideas Patines Mira, mira, mira Espera Mira a la tía A Rochelle Mira Mira las piernas No, o sea Es que no estoy viendo Ya veré el vídeo Porque no entiendo Solo oigo un patín Y tu mano reírse mucho No, no le ves a Rochelle No, si me he salido ¡Te has salido! Pobre Rochelle Es que es cojónido, tío Rochelle, Rochelle Yo lo voy a dejar aquí Si no, me muero Mira las piernas No, no le ves a Rochelle A Rochelle No, no le ves a Rochelle